Que no se acabe el gozo, que hay en mi corazón Que no se acabe nunca, que siga más y más y más Que no se acabe el gozo, que hay en mi corazón Que no se acabe nunca, que siga más y más y más Que no se acabe el gozo, que hay en mi corazón Que no se acabe nunca, que siga más y más y más Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Que estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora el espíritu y en verdad Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder Y ardiendo el fuego mi alma está Ardiendo el fuego mi alma está Gloriosa llama te limpiará Aleluya mi alma ardiendo está Y ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Gloriosa llama, que limpiará Aleluya, mi alma ardiendo está Gloria al Señor, amén hermano Amén